Vamos a luchar, vamos a luchar como luchamos todo el año, venimos luchando todo el año, pero la lusión está, llegamos a este momento y bueno, la lusión de levantar la copa como la tiene Bolívar, vamos a la lusión de los dos, está, estamos un paso los dos y bueno, ojalá que se nos dé, pero bueno, vamos a tratar de pelearla como la peleamos todo el año. Bueno, la primera sensación que tengo es alegría, de alegría por mis compañeros, yo llegué en un momento no tan bueno, pero bueno, porque sé lo que pasaron al principio del año, fue un daño muy duro para el club y esto no tiene que sacar lo que fue duro para el club, llegar a la final, no nos olvidamos de lo que pasó y gracias a Dios pusimos a Bisterman donde se merecía, la verdad. Y por algo llegamos hasta acá, llegamos hasta acá luchando, peleando, sacrificándonos y bueno, estamos a un pasito, sabemos que le vamos a enfrentar un equipo muy duro como es Bolívar, pero bueno, estamos con la lusión, estamos con las ganas y bueno, va a ser un partido muy duro.